Música Ya comenzó el programa más querido de Puerto Rico Esta noche cerramos un importante capítulo En la historia de la televisión boricua Y ustedes son parte de esta gran fiesta Este es el histórico final de No te duermas ¡No, no, no! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Hoy sí que sí, señores, tenemos una noche espectacular Estamos de celebración, como en los viejos tiempos La tradición de nuestro público aquí con nosotros Celebrando el último programa haciendo historia No te duermas Pero esta noche va a ser, miren, tú no tienes idea Tenemos una cantidad de invitados, aplausos, please Para nuestros invitados que vayan poquito a poco apareciendo ¡Oh, yeah! ¡Báilale! ¡Eso, báilale, báilale! ¡Qué rico! Oye, bienvenidos sean todos Pero ahora sí que sí Ahora llegó el momento Vamos a presentar al hombre que ha hecho historia en este país Casi 19 años ¡Aplausos, please, por el contar! ¡Ea Radio! ¡Muy buenas noches! ¡Aroque, carne! ¡Se acaban y no las pruebo! ¡Ay, Dios mío! ¡Si me invitan muy y si me gustan, me quedo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Daniela! ¡Gracias, mi amor! ¡Estás bella! ¡Te quiero! Te dije que no te pusiera zapatacones para el último día Para que yo me hiciera grande Pero me hiciste la maldad como quieras No encontré unas sandalitas que me pegaran Gracias a los que están allá en su hogar en Sintonía En este final histórico de No te duermas Casi 19 años Estamos llenos de alegría esta noche Así es Y muchas gracias a ese público Hacía tiempo que no veía Hace casi cuatro años Hace casi cuatro años Que no sentía ese calor tan rico Del público aquí en este estudio Así que muchas gracias Vinieron a celebrar ¿Qué? Bueno, pero espérate Estamos aquí para celebrar Estamos aquí para disfrutar esta noche Claro Pero muy en especial, papito Es para ti, mi cielo Porque tú sabes que estamos celebrando La historia y la huella Que tú has dejado en este país Eso es así Vamos a ver un poquito Un poquito porque es demasiado Un poquito de la trayectoria De Tony Sánchez Antonio Sánchez El Gangster Ahí está Chiquito pero sabroso Así es, hormigueros Municipio que vio crecer Antonio Sánchez Quien más tarde se convirtiera en El Gangster Mostró inclinaciones artísticas O fue ya luego en la adolescencia No, fue en la adolescencia Sí Que cogía la La violita Como le decíamos nosotros antes Y el chico me va a dañar eso Deja eso ahí quieto No mami Es que yo quiero practicar ¿Cómo me oigo? Como le decía la hermana Y el proste oye bien Pero ya la tranquila es En casa él se ensayaba su voz Como locutor Y me preguntaba Nancy que tal me oigo Se grababa su voz En los 8-Tracks Practicaba Pues él siempre ha sido Muy disciplinado Y eso gracias a Dios Lo que le ha dado el éxito que tiene Lo de él era Este nosotros ahora Vamos a comenzar Con un programa de radio En tal o cual emisora Pero eso Él se pasaba modulando la voz Él era la fiesta de la escuela Para el 1979 Le surge la oportunidad De trabajar para Radio Disco Él llegó allí bien tranquilo Un muchacho de campo De hormiguero Este como quien dice Ay Dios mío Este es mi sueño Y la verdad La transformación que tuvo Cuando le dimos el micrófono Para el demo Fue tan y tan grande Y tan bonita Que dijimos Mira definitivamente Este Y se lo dije Sigue que vas a llegar bien lejos Y mira Luego en el 1980 Comienza a trabajar Para Cosmos 94 En Mayagüez Tony en aquel momento Se llamaba para efectos De la radio Moondance Después fue Que a tono Con el formato De la emisora Y Él se puso Entonces El Gangster En el 1981 La hora del rocheo Junto a Frank y Jake Ambos Fueron los conductores También del meneo de la mañana Para el 1983 El Gangster Y Funky Joe Son contratados Por Salsa 63 Y se trasladan A San Juan Con el programa El Pong de la mañana A los pocos meses El productor Elín Ortiz Identificó el potencial De este dúo Y los integra En el programa De sátira política De Guapa Televisión El Pueblito News En el 1986 La separación De este dúo Surge Y Tony Es contratado Por Z93 Para trabajar Junto a Moon Shadow Entre Moon Shadow Y Tony Había una guerra A muerte Eso fue Un acontecimiento Porque todo Fue secreto Tuvimos que Almorzar con Tony Llevarlo a casa De Moon Los dejamos A ellos dos allí Y eso era Cada cinco minutos Nosotros llamando Está todo bien Está todo bien Por si acaso No se fueran A sacar los ojos Ni nada E hicieron una pareja Que todavía Hoy en día La gente Comenta Tony Fue contratado Por Telemundo En el 1987 Para animar El programa Lo Tomas O Lo Dejas Junto a Pedro Servigón Y Sid Mariflenis Héctor Marcano Recluta al Gangster En el 1988 Para ser el coanimador De La Hora de Oro En Super 7 Y luego Laboró en los programas El Cuartel de la Risa Junto a Pucho Fernández Kate Garrity Carmen Dominici Y Rafael José Con este último Protagonizó Solteros Siempre En febrero de 1990 El productor Gabriel Suau Se interesa En este talentoso joven A través de la radio Descubrió al Gangster Y le propuso Coanimar Junto a Axel Anderson El programa Pensé hacer Ese equipo dispar Un equipo Que no tenía mucho que ver Tuvimos una primera reunión En la que Se parejaron Todo el mundo habló Menos Tony Y al final Él me dijo Mire a mí Déjeme usted Afuera del programa Que yo no quiero Y a mí no me veo mucho Y a mí no me veo mucho Y cómo lo verías tú No es que yo tengo unas ideas Para hacer un programa Y entonces pues yo Yo me vería Más envuelto Le dije No, 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 no Tú vas a hacer el programa Y lo vas a hacer en el estudio Hombre, no A mí no me gustaría No, no No has entendido Tú lo vas a hacer En el estudio Y es tu programa Y vas tú Y tú eres el programa Y hoy vamos a hablar De algo que ocurre Puntualmente Cada lunes en Puerto Rico Y que paraliza la isla No te duermas Se llama ese programa No te duermas Fue un programa tan exitoso Que la sección Minky Petraca Se convierte en un programa De media hora Logrando colocarse Como el programa Número uno Las frases Que utilizaba el gangster Eran tan pegajosas Que se convertían En las del pueblo Frases como Si me empiezas Voy Y si me gusta Señor gangster ¿Qué hago? De arroz Que carne Ay, dame de eso Y el famosísimo El royal El contenido erótico Pícaro Y de crítica social De no te duermas Hizo que este programa Fuera el favorito De los puertorriqueños Así como los personajes Del gangster Que son El reflejo De nuestra sociedad Aunque No todos sus personajes Fueron exitosos Muy bien Amiguitos ¿Qué tal amigos? Soy yo Choco el loco Con unos productos Y unos fresos Que están Fuera de este mundo Tony Traduce este éxito A la radio Al unirse nuevamente Con Funky Joe En el Bayú Para mayo En el Bayú Para mayo del 1994 Mil dólares Para el trasplante De médula ósea Para su compañero Funky Joe Era increíble Era increíble ver Como él se me acercaba Y me decía Mira tú Voy a decir una cosa A ti Yo soy positivo Pero él me agarró Así como diciendo Tú vas a tener Eye of the Tiger Tú enfócate Y vamos a ganar Y tú dale para adelante Que yo voy a ti Y supe que Que él era más Que un amigo Era una Era un alguien Que era ya parte De mi familia Y que estaba conmigo En cualquier situación Antonio Sánchez Talentoso Luchador Determinado Patriota Ama a su gente Como su gente a él Hoy se despide De este proyecto Para enfrentar Una nueva etapa En su vida En la que continuará Luchando y creando Nuevos proyectos Ayudando a otros Que sueñan Como un día Soñó él No te duermas Ese es nuestro compañero Antonio Sánchez El Gangster Tenemos muchos invitados Bien especiales En la noche de hoy Y estamos en pleno Comienzo de la emoción Fuerte el aplauso El aplauso Para nuestro campeón Tito Trinidad Oye Que ser uno campeón Eso papito Papito Sí, dos, sí, dos, sí, dos Ahí está Papito Tuviste el cariño Que hay para ti Ok Vamos a sentarnos Pero el clásico El clásico One, two, three Ahí está Bienvenido Mi amor Gracias, gracias Cuéntame Yo estoy emocionada ¿Cómo estás tú? Muy bien Y emocionado también De verdad que Porque Sé que Tony Sánchez El Gangster De verdad que Ha sido un tremendo Ser humano Y de verdad que Ha sido una persona Que siempre me ha dado Muchas oportunidades Aquí en el programa No te duerma No, nosotros Estamos orgullosísimos De que te hayas estado aquí De verdad que sí He estado aquí con ustedes Sin número de ocasiones Así es Y de verdad que Pues voy a extrañar De verdad que No voy a tener Pero mira Si pasa algo el año que viene Como diría mi compañero Tony No vengas el año que viene Por favor no vengas No, el año que viene Pues nos llamamos Si ustedes me dicen Si me necesitan Pues yo vengo Si no Pero aquí no De verdad que Te recomiendo que no vengas Oye Tú quieres decirle algo Tú viniste con un propósito hoy No, de verdad Mira, yo quiero Voy a pararme un momentito Ajá Quiero llamar a Tony Sánchez Ya, tenés un segundito Venga pa' acá Mi hermano Félix Tito Trinidad Señores El campeón de campeona ¿Qué pasó papito? No, no Estoy contento Estoy contento Pero estoy Quiero decirte algo Que de verdad Que de verdad Que de todo corazón Te voy a darte las gracias Por todo el apoyo Que tú me dices a mí Donde todos los días Como yo como gozador Y tengo algo para ti Algo que yo creo que Es algo muy bonito para ti Segundo Que bello Vamos a esperar Porque es una sorpresa No, mire papito Que son sorpresas para ti hoy Y es nuestro campeón Tito Trinidad Que no es cualquier cosa Vamos a ver De qué se trató ¿Tienen listo? Tiene que serlo Ay, sí, cierralo Es más cool Es más cool Está bonito hoy, ¿saben? Esto te queda chévere Y esto es de campeón A campeón Y esto es de verdad Compañero Adelante Mira eso Mira eso Mira eso Ahora sí Ahora sí Y esto es para Tony Sánchez El Gangster Mi amor Papá de campeón Porque él es un campeón Porque él es un campeón De verdad ¿Tú quieres que yo te ayude, papi? Esto es Grandes Ligas, Pai ¿Sabes? Esa es Esa es genuina Lo sé Lo sé que es genuina Porque pesa conco Pesa conco Sí, sí, sí Si en caso Quieres, deseas Vamos a leer Daniela, por favor Sí, mi amor Es que ayúdate Tú me ayudas a leer esto aquí, mi amor Ya no ve tanto como antes Ok, dice No te duermas Febrero 10, 1990 En agradecimiento Por tu apoyo incondicional En mi faceta Como boxeador Y campeón Con mucho cariño Félix Tito Trinidad Para el campeón De la televisión Antonio Sánchez El Gangster Diciembre 30 2008 Oye, esto para mí es Es algo Es algo bien grande, brother O sea, usted es un campeón como usted Llamarme campeón a mí Y los campeones tienen babilla Yo voy a hacer algo esta noche Porque hay gente que está comentando por ahí Que me puse lente Porque si voy a llorar Para que no me vean Che Aquí hay babilla, papi Vamos a meterle por ahí Gracias, campeón Bueno, ¿qué hacemos? Yo no estoy corriendo el show hoy No, no, mi amor Es mucha emoción Nos queda muchísimo por celebrar Estamos haciendo historia No te duermas Una pausa Regresamos ya ¡Música! Y nos vemos en el fin de hoy ¡Vamos! Y nos vemos en el fin de hoy En el gran final En el histórico final de No te duermas Mira cómo está esto prendido Recordando viejos tiempos Sabroso Vamos a cerrar el año en grande Estamos a ley de nada Se acaba el año Pero qué mejor manera De recordar todos estos momentos De No te duermas Es la primera vez Que tú y yo animamos Yo empecé la historia Y tú eres de las más recientes Así que seguimos haciendo historias No te duermas Lo voy a extrañar un montón Pero extrañamos también a todos esos chicos Terribles que pasaron por aquí Y firmaron, ¿verdad? Y son parte de la historia de lo que fue No te duermas Y los tenemos aquí esta noche Y aunque no fueran invitados, ellos siempre se presentaban Donde quiera y hoy no es la excepción ¿A quién tenemos? Andy Montañez Luisito Vígoro Luisito Vígoro ¡Tres galanes! ¡Eso! ¡Tres galanes! ¡Ay, María, qué tres galanes! ¡Tres galanes de la salsa! Estamos aquí medio turbados Vamos a sentarnos Macharranes por aquí No, no, no te pongas Andy No te pongas, vamos allá Luisito siempre cambia el libro ¡Pero de esto! ¡Como de la baja y tres! Este Hilberto es bien, este Hilberto es bien bruto Vamos, vamos, para no perder esto Este Hilberto es bien bruto ¡Wow! ¡Eso! Están dando las dos hembras y se fue para allá con los machos ¡Ay, ay, ay! Y aquí esperate a mí porque no tiene micrófono ¡Ay, no tiene! Vamos, no, sencillamente yo me vengo por aquí en el centro Y cubro a mis amiguitos Ah, ¿viste? Ahí estamos Ustedes han sido parte, ¿verdad? De lo que es la historia de No te duermas Y aquí siempre se hacían bromas y se hacían cosas Yo sé que ustedes también fueron víctimas en algún momento ¿Verdad, eso es así? Claro, claro que sí En todos estos años hemos sido víctimas Pero también hemos sido partícipes de cosas bien bonitas en este programa ¿Qué es lo más que recuerdan? Bueno, yo recuerdo los inventos esos que hacían esta gente Que hacían en la calle Que te mandaban a hacer personajes y vainas Este, yo me divertía muchísimo Y me hacían actuar y cosas de esas ¿Y cosas de esas? ¿Qué hacían? Lo que uno no sabe Lo que uno nunca se imaginó Aunque yo tenía un training con el que te conté Que ya venía con ese entrenamiento Pero así, aparte, yo recuerdo con mucho cariño Un programa que se me dedicó Que fue bien emotivo Y nunca se me va a olvidar Porque fue un momento bien bonito para mí Así que... Él siempre reconoce a los grandes artistas Tú eres uno de ellos No, y le agradezco mucho a él Y a todo el personal Y todo el grupo de trabajo Que siempre me trató con mucho cariño Y mucho respeto Y les deseo a todos Cosas bien bonitas En este año que empieza Yo sé que van a haber proyectos bien bonitos para ustedes Amén, amén Los recibimos No es el final de nada Es el comienzo de otra etapa en nuestras vidas Y Andy, cuéntanos por acá Que es lo más que tú recuerdas Que yo no te duermo A mí me pasaron A mí una vez El gáncer Me invitó Me dijo Yo voy a traer una hembra Para que tú le agarres Eso es lo más que te acuerdas Las hachas, latán Las... Señores, las tetas Yo tengo una amiga mía allí Que yo quiero irla a buscar No Yo quiero que tú con esas manos, mano Le aprietes las tetas, brother ¿Y sabe lo que trajo el gáncer? Una vaca Para que yo le... Para que yo lo ordeñara Lo ordeñara Y que tú fuera Baja de acá Bueno, aquí tengo uno Que no hay que invitarlo ¿Cuántas veces tú te apareciste De verdad? Que hagan confianza Tú te apareciste sin que te invitaran Todas las veces Todas las veces Quizás una fue y te invitaran Desde... Desde que me vistieron de mujer Cuando empezó el programa De lunes a viernes Con Julián Que vinimos a hacer el programa De... Ese tampoco hay que invitarlo Que tampoco hay que invitarlo Hasta... Vente, que te voy a recrear Viene, pero corre, loca Corre ¿A cuál de las locas tú estás llamando? Vente Venga acá A las dos, a las dos ¡Quítate! ¡Echa para acá, hombre! Lo van a recrear Pérate, pérate Pérate Yo lo dejo la mano Para que se te duerma Mira Hasta cuando... Mira, mira, pérate Esto no se puede terminar así Hombre, en serio, ¿sabes? Mira, esto no se puede terminar así Dale rápido Que estamos cayendo Este fue el único hombre Que me dio un beso a mí Y... Y... Y no se echó para atrás No se arrepintió Dame ese beso Porque no podemos terminar esto sin besos Esto necesita algo Un final feliz, un final feliz Dale, bésense, que nos vamos ¡Ay, señor mío! ¡Ay, Dios mío! No estamos preparados para esto, señores Vamos a pasar inmediatamente Con Wanda Saez y Sandra Vanessa Esto tenía que llamarse ¡Ay, Dios mío! Adelante Este tipo está más loco que yo Luisito Vigoró Descubrite a los dedicanos Ahora sí nos vamos con Sandra Vanessa Y Wanda Saez Por favor Adiós Yo no entiendo por qué Andy Gilbertito salieron corriendo Yo estoy en show Pero bueno Pero muchos de los artistas Que se presentaron aquí en este programa Eso es correcto Y como fueron tantos Vamos a ver tan solo Una pequeñita muestra De esos artistas Que nos estuvieron visitando Así que ¡No te duermas! Bueno y de vuelta aquí A No te duermas Y en estos momentos Vamos a recibir Con un fuerte aplauso A Shakira Hablando de tu papá Que tiene sangre libanesa Nosotros hemos traído Un familiar tuyo Que es árabe Que queríamos que lo conocieras aquí Así que vamos a dar un fuerte aplauso Y aquí a Mami Barra ¡Bendú de la serie! ¿Cuál es la parte que más te gusta del pavo? Bueno La ponzoña dice aquella La ponzoña Para ti mami yo tenía una pieza más especial Tenía el pescuezo aquí ¿Cómo estás Vanessa? Muy bien Gracias Muy bien ¡Tengan a tu stand-up! ¡Tengan a tu stand-up! ¡Tengan a tu stand-up! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 Es la primera vez que Frankie Lo tenemos aquí Porque siempre que venía a la isla Pues tenía tanto compromiso Te dan tantas palestras en los bailes Que el hombre no podía estar aquí Y por fin hoy se logró No, no Te digo una cosa De verdad que me siento muy contento Muy orgulloso De estar aquí Como usted Julio Viagra, papo Mira, Viagra 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 No, la verdad es que esto Lo hay que recomendar más Que a la gente Que tienen problemas Yo no tengo ningún problema Como tú, Tony Pero imagina Bueno, Julio ¿Puedo presentar? Usted ya se conocen Claro que sí Claro que sí Claro que sí Yo fui que le monté El número de Oye Oye Mi cuerpo pide Oye Este fue el que te montó La coreografía, ¿no? Yo creo que le he montado algo Pero la coreografía Mía no fue Claro que sí Pero Gloria ¿Cómo tú me vas a negar Ese honor de que yo te haya montado La coreografía? Of course Oh, no, mamá You forget me Tú tienes atrás también No, no, no Ay, Juane Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, Gisela Óyeme, tenemos la plana mayor Para siempre una parte importantísima de Telemundo Y queríamos estar aquí compartiendo con todos ustedes este que es el último programa de un producto histórico Así es Y el comienzo de lo que estamos seguros que va a ser histórico en su tiempo también Claro que sí Extraordinario, extraordinario, claro que sí Ileana Pues yo me siento muy halagada de ser seleccionada para entregarle este recuerdo a Tony Hay un regalito bello A Tony, espérate, Tony, ve acá, ve acá Hay que llamarlo Ven, papito Sí, ve acá Gracias ¿Cuál estás tú? Podemos entregarle eso No, no, pero a él no, papi, a él no Por favor, por favor, ya me diste uno esta mañana, gracias Con uno, con uno suficiente Adelante, Ileana El micrófono aquí Tony, de parte de la gerencia de Telemundo Te queremos entregar este trabajo tuyo hecho en Mosaico Realizado por el estudiante Mickey Cole Estudiante de Mosaico Para que lo pongas en un sitio bien importante En tu oficina, en tu hogar Para que nos recuerde siempre Muchas gracias, de verdad que sí Bonito Bonito trabajo ese, gracias Y quiero aprovechar en este momento Para darle las gracias a la gerencia de Telemundo Obviamente lo que ha sido mi casa Ha sido mi familia Por espacio casi de 18 años Gracias por soportarme Gracias por haberme permitido llegar a tantos hogares A repartir alegría Obviamente a mi estilo, claro está Así que gracias y esperemos que en un futuro no muy lejano Pues nos podamos dar un par de palitos y eso y celebrar por ahí Bueno tenemos que conocer quien es el artista, verá que le regaló esta cosita tan hermosa Ahí está, Mickey Cole, ese fue el artista Muchas gracias, muy bonito, lo acepto obviamente con todo el cariño que nos caracteriza siempre Muchas gracias Claro que sí Parece una modelo super sábado, mira Gracias a la gerencia de Telemundo por este momento Pasamos con nuestras compañeras Glerys y Bianca Y otro que nos visitan por acá es Héctor Rodríguez, promotor de Fomento Junto a sus compañeros artesanos Una visita muy especial porque ellos han formado parte También de lo que es la historia, la familia de No te duermas Junto con todas sus obras que han estado siempre engalanando el estudio, verdad Adornando, bien preciosas todas Eso es así, buenas noches Glerys La clase artesanal puertorriqueña se une hoy a esta despedida para darle al Gantel Gracias por el apoyo incondicional que en los pasados años le brindó a la clase artesanal puertorriqueña Me acompañan artesanos que estuvieron presentes aquí en el set Nuestro amigo el pica piedra de Guabate, Juan Santos Nuestro amigo Alex Río, uno de los mejores tallistas jóvenes de Puerto Rico Y también el récord Guinness de Puerto Rico del mundo Como el pilón más grande, Nestalí Maldonado Desde Salinas viene Desde Salinas Desde Salinas Pero Bianca tenía por ahí una preguntita, algo así, de que le tenía algo especial a Tony Bueno, es bien especial toda esta noche Que definitivamente ha sido de gran celebración Y todos ustedes pues no se quedan atrás porque le tienen un regalo muy especial No tan solo a Antonio Sánchez el Gangster Sino también a Ángel Cacho Santiago Que pasen por acá un momentito Que pasen por acá rápidamente Vengan por acá, Cacho aprende a recibir por favor Fuerte el aplauso Gracias Es algo bien importante que obviamente todo el mundo conoce el trabajo El trabajo de Antonio Sánchez Pero también deben conocer el trabajo de Ángel Santiago Que aparte de ser el compañero en crimen de Antonio También es el productor ejecutivo de No te duermas De Peak Entertainment Y esa es la persona que ha tenido a su haber durante todos estos años Hacer historia también en la televisión de Puerto Rico Se sabe cuando Cacho hace o no hace las cosas Porque definitivamente siempre pone el 210% Héctor tiene unas palabritas por aquí para ellos Claro, queremos reconocer que en el año 2006 Está loco por hablar porque esto pesa y te está loco El gobierno de Puerto Rico a través de la compañía de fomento industrial Honró a Tony Acacho con el premio del guateado de las artesanías en Puerto Rico Por eso queremos hoy reconocer nuevamente esa labor Tanto en Minga Petraca como en No te duerma Tony Que nos diste la mano Y del artesano Luis Matos, un gran maestro artesano puertorriqueño Quiero entregarle esta pieza en la noche de hoy a Tony En agradecimiento de la clase artesanal puertorriqueña Muchas gracias Que se siente el aplauso Y nuestro compañero Alex Río quiere entregarle una pieza también del artesano Luis Matos A nuestro amigo, compadre y padrino Cacho Cacho, ven coger la tuya Te conocen bien Por aquí, por aquí La de Cacho tiene bola Ustedes saben, ¿eh? Preciosa y meridimis La de Cacho tiene bola Preciosa y meridimis Eso es un honor Usted se lo aguanta un poquito Pero aguántalo un ratito ahí porque no vamos a poder bregar con todo eso Igualmente, como es una situación histórica Es un programa histórico También tenemos por acá este preciosísimo pedazo de madera Que ha sido transformado en una obra de arte Tiene 300 años, señores Tenemos aquí una pieza de árbol de Tachuelo Que tiene sobre 300 años Tiene la cara de los tres santos reyes Y sinceramente, pues, de parte de la clase artesanal En el mío propio Le damos de corazón Su gran trabajo que ha hecho por nosotros De corazón se le agradezco Muchas gracias Quiero aprovechar en este momento Obviamente, antes de pasar allá Y es que a pesar de que No Te Duermas tenía el humor Y tenía el relajo Y los artistas y las cosas Pero aquí se le dio lugar Ustedes vieron el respeto que tenemos Y que nos tiene Tito Trinidad Porque este fue el primer programa Fuera de un noticiero de deporte En darle el valor que merecen nuestros atletas Al igualmente estos compañeros artesanos Que todo el mundo le da de codo Digo yo, con el arte, con el talento que tienen Se le dio un espacio en No Te Duermas Así que esto se ha hecho de corazón Se hizo de corazón Porque aunque no nací en esta tierra Soy New Yorker Pero me siento más borico que cualquiera Que haya nacido aquí Así que gracias De verdad que sí Los quiero un montón, señores Y este hombre que está aquí Que es Cacho Santiago Aprovechar Porque yo sé que esto va a seguir Rodando por ahí Y se nos van a quedar muchos agradecimientos Y muchas cosas Este hombre ha sido mi mano derecha Desde que arrancamos en No Te Duermas Obviamente es el que me vela Me dice Estás muy borracho hoy Hoy no puedes grabar Así que gracias Cacho por cuidarme De verdad que sí Una palabrita de Cacho Rápido Lo quiero Tenemos que pasar allá Con Wanda y con Roy Bueno realmente Yo creo que ellos son unos cómplices ¿Verdad? Son como cómplices Se ven lindos Hacen buena pareja Se ven chuching Y parece que tienen una comunicación Del más allá ¿Qué tal si conocemos un poquito más De esa comunicación? Tío Tony y Cacho Vamos a verlo Luego de conocer la trayectoria De Antonio Sánchez No puedo dejar de mencionar A su cómplice Su compañero de travesuras Cacho Santiago Nació un 4 de julio ¿Sí? Un 4 de julio del 1963 En Hormigueros, Puerto Rico Desde temprana edad Demostró inclinaciones artísticas Destacándose como camarógrafo Y director Ya estoy en Hormigueros Y aquí fue donde comenzó La complicidad entre Cacho y Tony Y yo voy a encontrar a alguien Que los tira al medio Vamos a ver a quién encuentro ¡Ave María! Es agente Proyecto M Debería ser Proyecto P Siempre lo vimos con una cámara cuesta Haciendo película Podría ser película Cacho le cejaba las llaves De las plumas a las casas Dejaba al vecindario Sin agua Le quitaba las sábanas blancas A mami Para poner Para hacer las películas De él Para poder pasar las películas Y así engochaba la entrada Pues este Todo el mundo iba a ver Las películas de Cacho Le llamamos Cacho de Cuadrentes Y sus películas más famosas Fueron Suín y la perra feliz A nivel profesional Todo comenzó Con los parís en Hormigueros Cacho Dilloqueaba Y Tony animaba Fue prácticamente el primer Dilloque Cubano Hormiguero De ahí Podíamos ver Que él Como innovación Llevó por primera vez A sus parís Televisores Para pasar La música Que se estuvo deseando En ese momento Tras su adolescencia Tomaron rumbos separados Cacho Estudió comunicaciones Trabajó como camarógrafo Para el Canal 24 Canal de Noticias Logrando recibir Varios reconocimientos Por su trabajo Como camarógrafo Y editor Pero el destino Los volvió a unir Como un dúo Más que dinámico Cacho es Esa pieza Importantísima Que se unió al programa A las pocas semanas Cuando el programa Realmente era Un recién nacido Pero que ha estado En toda su historia Y es una parte Súper importante De la historia De No te duermas Y está clarísimo Cacho es un individuo Que yo lo he conocido Desde muy chamaquito Allá en Hormiguero En la escuela Estábamos Y yo siempre dije Porque él era distinto De todos los chamaquitos O sea Todos los chamacos Tenían la cabeza redonda Y él pues tiene La cabeza cuadrada No sé si tú te has dado cuenta Que aparece por atrás Como un hielo Eso donde tú Jaspas piragüe Así como plano Y dije Este tipo algo Distinto Tiene que tener O bueno o malo Y gracias a Dios Que fue bueno Y nos pudimos juntar Y hemos hecho historia Durante todos estos años Cuéntame de tu compañero De travesuras Bueno Con ellos Tenemos una química especial Es una cosa que Que Yo invento algo Él se inventa otra cosa A veces pensamos Las mismas ideas Las unimos O las mejoramos Es una cosa Somos un equipo bien bueno A nivel de creatividad Porque Como que Fuéramos en otra vida hermanos Es complicidad Es complicidad absoluta La complicidad es absoluta Pero hay algo más De la complicidad Es un entenderse sin Es pensar al mismo tiempo En la misma solución Entenderse solo con miradas Exactamente Hablarse solo con gesto y miradas Cuando eso pasa Entre un hombre y una mujer O entre una pareja La cosa funciona muy bien No digo yo Que entre ellos haya nada Por supuesto El resto es historia 18 casi 19 años al aire De forma ininterrumpida Con el programa favorito De los puertorriqueños Hoy Cierran un capítulo Habiendo hecho historia En la televisión de Puerto Rico Pero antes De comenzar a disfrutar De sus noches Para dormir Sus seres queridos Tienen unas palabras Para ustedes Los dos son nuestros Y los queremos mucho Les deseo éxito Ya el éxito lo logró Y de verdad Me siento muy orgulloso Por eso Bien bonito Sentir que tanta gente Lo quiere Y que lo reconoce Y estoy segura Que en esta nueva etapa Él va a encontrar Muchas cosas lindas también Y se la va a disfrutar Igual que se ha disfrutado Todos estos años de éxito Qué mayor inspiración que yo Mi tío Y gracias a ti Pues He aprendido muchas cosas Valorizar la vida Ser como soy Lo que tengo ahora mismo Y Muchos besos Saludos Abrazos Tío Natalia Cristina Araceli Los amo de corazón Tío Te quiero mucho Te deseo lo mejor Sé que siempre vas a estar bien Pero Te amo Y te extraño Y espero verte pronto Me siento bien orgullosa De ser tu hermana De todos los triunfos Que has cosechado Y sé Que desde el cielo Papi, mami Desde el cielo Ellos te están bendiciendo Y están bien, bien, bien contentos De todos los triunfos Que tú has cosechado Yo soy triste a la vez Porque ya hace falta En la televisión Muy orgulloso De todo lo que él ha hecho Siempre me reclama Que nunca lo llevamos A Disney Y joder con Disney Joder con Disney Siempre Entonces hay uno Que trabaja con él Que es uno Del pelo blanco Que le dicen F*** yo Que ese es el más Que agita Y eso también Ahora como va a tener Más tiempo Pues ahora lo podemos Llevar a la hora Yo lo único Que lo envidiaba Verdaderamente Cuando lo veían Lo envidiaba Pero no podía ver nada Se acabó el programa Y nunca me indico Me estaba esperando Ay Dios mío Esto es espectacular Nos emocionamos Verdad que sí Nos emocionamos De una manera bien bonita Es decir El Aurel que mencioné Este año también A No Te Duermas Déjame aclarar papi Si yo te invitaba Después mami venía Tú la conoces Tú sabes Ay señores Bueno definitivamente Reviviendo la historia Esta noche de No Te Duermas Yo me he sentido súper orgullosa De formar parte De este equipo De traerles moda A Puerto Rico De trabajar con las divas Y los galanes Y tú sabes que No Te Duermas Fue el primer programa De entrevistas Que yo fui Como Miss Puerto Rico Oh my God Que marcó tu vida también Marcó mi vida Y mira aquí estoy Y para despedirlo También junto a No Te Duermas Decirte que esto sigue ¿Sabes? Así que No Te Duermas Volvemos pronto Continuamos celebrando aquí Este histórico final De No Te Duermas Y en este momento Con todos los compañeros Que tenemos aquí Tenemos a nuestro amigo El cantautor Will Kings Quien mejor que con Su nueva colección de vino Para que haga un brinde Nos sentamos bien chiles ¿Verdad? ¿Qué ustedes creen? Espectacular Maestro Para mí es una alegría Y un honor Que estrenar mi nueva colección De vinos Que de hecho se adelantó El lanzamiento Para poder coincidir Con este cierre De casi 19 años De programa de televisión Del Gangster De nuestro querido Tony Y yo quiero Para mí es un privilegio Esta noche A nombre de todo El público presente De toda la prensa Aquí de Puerto Rico Y de todos mis compañeros Y amigos artistas Darles las gracias a Tony Por 19 años Ayudándonos A llegar a ustedes A cada uno de ustedes Con nuestras producciones Con nuestros conciertos Entreteniendo al público Puerto riqueño Haciendo cosas Que nunca se habían hecho En la televisión Y todas esas sensibilidades Yo quisiera que Se pudieran resumir En este brindis Con este vino Que me ha tocado Elaborar Y que nunca supe Que iba a ser Posible Degustarlo Con tantos compañeros En una noche como esta El vino se llama El blanco descarado Uno de los tintos Traicioneros Y el otro sinvergüenza No sé cada cual de ustedes Cuál es el que tenga Hay ese problema de ustedes Resume la carrera Del cáncer Exacto Wilkins Estoy contigo Con todas tus palabras Que has dicho Para Tony Sánchez Del cáncer Y quiero decirte Que no bebo Pero quiero Voy a brindar contigo Con el descarado Pero no estás hablando De mi verdad No estás hablando De mi Ah no del vino Pues si no Nos enredamos a pelear Vamos No le den más vino No le den más vino El primero El gualicho Ahora llegaron Señores Por favor Brindemos Para desearle al gángster Muchas cosas buenas Como él se merece En los años venideros Y decirle Que la televisión En Puerto Rico Sin él No hubiera sido lo mismo Felicidad A todas las familias Puerto riqueñas En esta navidad Y que el nuevo año Puerto Rico Se una más que nunca Muchas cosas bellas Para todos Gracias Gracias Muchas gracias El comienzo De cosas grandes Salud Bueno En estos momentos En estos momentos Voy a pedir a Wanda Que venga por acá Wanda Cacho No te vayas Espérate Espérate No no Es que ahora Ahora vengo yo Aquí Gabriel Venga por aquí El papá de los helados Ven acá Tony Tráeme por aquí Vicky Ven acá Que todos estamos En la casa Gabriel y yo Queremos reconocer También la labor De Tony Y quisimos resumir Esa labor De 30 años Que lleva Desde radio Y televisión En una serigrafía Una tirada De 50 serigrafías Que la vamos a repartir Entre la familia Nuestro amigo Los compañeros Y ese es el trabajo Del señor Jaime Cruz Que están viendo Ahora mismo En pantalla Trabajando Esta serigrafía Dame acá ese Que yo creo que aquí Va a suceder algo Para que tengas mano Yo agarro este ¿Verdad? Yo agarro este Que es mío Y Wanda nos dice ¿Ah? Aquí Aguantame por aquí Por favor Cacho También de parte De la producción Y todos tus empleados A ti también Porque esto es Un equipo ganador En honor Entonces tienes que Utilizar Tienes que utilizar Un monóculo Para apreciar Todas las imágenes Que son Que forman parte También de tu Trayectoria Muchísimas gracias A ambos A los tres Por ser dos jóvenes Dormigueros Que la montaron Que hizo Pregunta que si esa es La cara de Roberto Roena Chicos Y a Gabriel Por confiar En ustedes Nada Emprendemos un nuevo Camino Otras producciones Pero lo importante Es que apoyemos A la producción Local Yo quiero decir Yo quiero decir algo Locura Lo llevo en mi corazón Siempre Ok Gracias Bueno ahora Tenemos que ir a una pausa ¿Verdad? Y regresamos No te duermas Que esto continúa Bueno casi llegando La parte final De este histórico final De No te duermas Ay Dios mío No hay duda De que este programa Ha escrito páginas En la historia De la televisión Gracias A usted nuevamente Público A toda la gente Que nos apoyó Durante todos estos años Tengo que darle un agradecimiento Muy especial A todos los técnicos De aquí De Telemundo Que me estuvieron soportando Por casi 19 años Muchachos Así que ustedes saben Que le tengo un cariño Bien grande Un aplauso para todos Los técnicos Y un aplauso bien grande Para nuestro director Jaime Torrens Que estuvo casi Todo este tiempo Con nosotros aquí La gran mayoría Del tiempo Jaime Te queremos un montón Desde que tenía El pelo negro Era flaco Y Ahora no Ahora tiene Yo pensaba Que iba a parir Me dijo Pero es que tiene Una barriga Así No Eso fue un caso En Estados Unidos Te queremos un montón Bueno Y a ti Daniela Que ha sido La última compañera Que ha pasado por aquí Por No Te Duermas Gracias por entenderme Gracias por apoyarme Y me vas a tener que ir soportando Porque estamos en el circo De la mega Muchas mañanas Muchas mañanas más Definitivamente Yo estoy súper agradecida A mi cielo Y sabéis que te lo dije Muchas veces Durante todo el año Gracias por hacerme Parte de esta historia Y de cerrar con broche De oro Este espectacular programa Al público Que se bota Que en la calle Durante todo el año Me decía Cosas maravillosas Y tengo que decirlo Señores Porque desde que yo arranqué No Te Duermas En enero de este año Mi vida fue otra ¿Ok? Así que eso hay que decirlo Muchísimas gracias Mi amor Pero tengo una sorpresa para ti ¿Cuál es la sorpresa? Porque veo aquí unos caballos Seguro Primero Gracias a los invitados Gracias por estar aquí Y celebrar con nosotros Este histórico final Claro que sí Todo este grupo Este equipo ganador De No Te Duermas Mira el Funky Joe ahí Mira esto Mira esto Andy Montaña Joey Hernández Rafi Santana Gilbertito Santa Rosa Camínalo Ok Y este bandón de Puerto Rico Es salsa Tienen una sorpresa para ti Dice así Vótense Celebra por sorpresa No te duermas No lo voy a poder No a ver Todo tiene su final Se cierra el 19 acto Todo tiene su final Oiga de un éxito Siguiente Todo tiene su final Oiga que el campeón No debía terminar Todo tiene su final Y de qué historia Se va a matar Todo tiene su final Que se preocupe la gente Todo tiene su final Cuando el candelo lleve Venga pa' atrás Todo tiene su final Todo tiene su final Y de qué hora No te duermas No te duermas Todo tiene su final Que su mente por siempre quedará Todo tiene su final Todo tiene su final Exito te deseo de acá Todo tiene su final Cuando regreses que se preocupen No te van Todo tiene su final El público te va a extrañar Todo tiene su final Es la gracia de Puerto Rico Todo tiene su final Los artistas Las gracias te van a dar Todo tiene su final Bueno señores Por casi 19 años Me escucharon ustedes diciendo No te duermas Y ahora les digo una cosa Me hago un plequecito Voy a dormir Pero saben qué Preocúpense Cuando regrese Buenas noches Todo tiene su final Todo tiene su final